No le bastó a Dios habernos hecho según su propia imagen, sino que quiso hacerse Él según la nuestra. San Alfonso, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo, credo de Nisea. Se manifestó la bondad de Dios y su amor por los hombres. San Pablo a Tito, porque la luz llegaba al mundo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad, Evangelio de San Pablo. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, Isaías. En la celebración del misterio más hermoso de todos los tiempos, transmite BGLV, 940 kilociclos, amplitud modulada, www.eventoscatolicos.org. Aplicación, eventos católicos en tu celular, eventos católicos, radio. Celebrando con toda la iglesia y el mundo entero, el día en que Dios nos demostró la ternura, misericordia y grandeza de su benignidad. Adviento y Navidad. Vive, vive, el Santo Espíritu. El Santo Espíritu, con excelencia para Dios.